No lo cortes, poderoso remedio que salva tu cabello, sin frizz, sin puntas abiertas, sirve para el cabello seco y maltratado. Estos son los ingredientes, un banano ya cortado en trozos pequeños, dos cucharadas de miel. Vamos a necesitar una cucharada de aceite de oliva, también será necesario una cucharada de aceite de coco. Vas a usar 5 cápsulas de vitamina E o una cucharada en caso de tenerla líquida así como yo. Usarás una cucharada de aceite de argán. Vamos a empezar a batir en la licuadora para que todo quede totalmente homogéneo. Antes de pasarte las tijeras, dale una oportunidad a este remedio. Será necesario colar porque no queremos que las semillas de plátano queden en nuestro cabello. Ya está listo, mira la consistencia que nos quedó. Ahora vas a colocarlo en todo tu cabello, pero sobre todo en las puntas porque es donde queremos regenerar. El plátano es una bomba de nutrientes para el cabello. Contiene potasio, aceites naturales y vitaminas que penetran hasta la fibra del cabello, revitalizándolo desde adentro. Déjame tu nombre y desde qué país me ves para poderte saludar en el otro video. El saludo este es para Keynes Calvo desde Bogotá, Colombia. Para Karim del Carmen desde Panamá. Y para Walter Calvo desde Miami. Este lo vas a dejar en tu cabello durante 40 minutos. Luego retiras con agua y lavas como de costumbre. Verás cómo se verá totalmente reparado tu cabello sin necesidad de cortar. Dime con cuál de estos ingredientes cuenta y qué tan fácil te pareció esta receta.